¿Quién gana la supervivencia hoy jueves 31 de marzo en Hexatlón All-Star? Tras competir y perder el choque inicial de supervivencia, los azules que sobreviven a la batalla de Hexatlón All-Star continúan su ejecución de la serie no solo con el riesgo de mandar a otro elemento a la siguiente eliminación, sino también con roces y percances que por ahora generan discusión en el equipo y que quizás podrían ocasionar una fractura al interior del mismo. Y es que los celestes, pese a que son superiores en número, no logran encontrar los tiros de los combates que perdieron con fortaleza, enigmas y la primera supervivencia. Sin embargo, es ahora cuando deben remontar, pues de no hacerlo, la aventura de uno de ellos puede terminar. Por el otro lado, los rojos, cuadro compuesto por atletas escarlata que ya en diferentes temporadas consiguieron el título de campeones, destacados exponentes de Hexatlón All-Star que además con el tiempo y su talento se han vuelto leyendas y parte de lo mejor que ha tenido el show. Con el contexto puesto y a pesar del lugar que mantienen cada fila, el peligro de abandonar la contienda es grande, puesto que ya se visualiza el día de la gran final, el cierre culminante del programa, donde el único premio del certamen se entregará al mejor competidor. Sin embargo, el desarrollo de la batalla es incierto. No obstante, de acuerdo con información difundida en páginas de spoilers, el equipo rojo de nuevo derrotaría a sus contrarios en la continuación de esta prueba, de tal forma que los participantes en riesgo serían otra vez los azules. Si este resultado es cierto, dos representantes con uniforme celeste encararían la próxima permanencia con encuentro que al final del ciclo revelaría el nombre del noveno deportista eliminado. Sin embargo, pese a que dichos datos no están confirmados, te invitamos a que sigas las justas de esta noche y no te pierdas las actividades de Hexatlón hoy a la cita a 30 pm por la señal de Azteca 1. Si quieres más contenido como este, visita glug.mx.